Maicena y gelatina, postres buenos, bonitos y baratos. De chocolate. Ingredientes. Uso taza de 250 ml de capacidad y cucharas medidoras. Un litro de leche. Puede ser cualquier leche. Yo he usado en esta receta leche evaporada. 500 ml de leche más 500 ml de agua. Por el sabor y porque me parece que el postre queda más firme. 50 gramos de maicena, llamada también fécula o almidón de maíz. 150 gramos de azúcar. 20 gramos de colapés en polvo, llamada también colapés, grenetina, gelatina sin sabor o gelatina neutra. 3 cucharadas de cocoa o chocolate en polvo instantáneo que ya viene con azúcar si es que nos gusta muy dulce. Comenzamos mezclando la colapés con un poco de la leche. Yo usé 100 ml. Mezclamos la maicena con el azúcar y echamos la leche de a pocos para evitar los grumos. Llevamos la preparación al fuego bajo, solo hasta que comience a hervir. Va a quedar muy suelta. Fuera del fuego agregamos la colapés. Revolvemos con energía hasta que se disuelva. Pasamos la preparación a un recipiente, de preferencia una jarra medidora, mientras continuamos con la preparación. En un recipiente colocamos 2 cucharadas de cocoa y en el otro solo media cucharada. Molde de 22 centímetros, emantequillado y forrado con base de galletas. He usado 150 gramos de galletas molidas y 100 gramos de margarina. Congelamos la base porque la preparación queda muy caliente. Primero mezclamos de a pocos, 300 ml o la tercera parte, no tenemos que ser exactos, de la leche con maicena y colapés, con 2 cucharadas de cocoa. Recién cuando tenemos lista la primera mezcla de cocoa, echamos la leche al molde. Yo he echado 300 ml. Y seguidamente, usando de preferencia una jarrita, echamos la preparación de cocoa al medio de la leche, de forma continua, sin parar y sin mover el recipiente. Recién en este momento mezclamos media cucharada de cocoa con 300 ml de leche, porque si lo hacemos antes, la grasa de la cocoa hace que la mezcla cuaje muy rápido y ya es imposible usarla para formar los dibujitos. Echamos al medio del postre de forma continua, sin parar y sin mover el recipiente. Echamos del mismo modo los 100 ml que quedaron de la leche, maicena y colapés. Podemos dejarlo a temperatura ambiente o refrigerarlo. Si lo refrigeramos, cuaja más rápido. En 3 horas ya podemos cortarlo, pero completamente firme queda a las 8 horas. De fresa o del sabor que deseemos, con frutas. Yo he usado fresas, pero también podemos usar la fruta que deseen. Un litro de leche. Podemos usar cualquier leche. Yo en esta receta he usado la fresca. 100 gramos de maicena. 150 gramos de azúcar. 80 gramos de gelatina de fresa. Podemos usar molde redondo. Este molde es de 22 cm por 22 cm. La base es de galletas. 125 gramos de galletas molidas y 100 gramos de margarina. Congelada. La base tiene que estar congelada. Mezclamos el azúcar con la maicena y agregamos la leche de a pocos. Llevamos al fuego a espesar. La mitad, que son 500 ml o 2 tazas de la preparación, la mezclamos con la gelatina. Y la echamos al molde enseguida. Y echamos el resto al medio de forma continua, sin parar y sin mover el recipiente. En esta receta, como la crema queda densa, podemos ayudarnos con una espátula o cuchara, arrimando con cuidado la crema blanca hacia los extremos. Rápidamente colocamos la fruta, pues la preparación agarra consistencia casi de inmediato. Cubierta. Mezclamos 8 cucharadas de maicena con 150 gramos de azúcar y agregamos de a pocos 500 ml de agua. Llevamos al fuego a espesar. ¡Ojo! Fuera del fuego. Agregamos 50 gramos de gelatina. Echamos la preparación por encima de las fresas. Podemos dejar al medio ambiente o refrigerar. En capas de varios sabores. Por cada capa vamos a necesitar 300 ml de leche, 20 gramos de gelatina, que equivalen a 2 cucharadas, medidoras, 30 gramos de maicena, que equivalen a 6 cucharadas medidoras, 50 gramos de azúcar, que equivalen a 5 cucharadas medidoras. Mezclamos la maicena con el azúcar y echamos la leche de a pocos. Llevamos al fuego a espesar y fuera del fuego agregamos la gelatina. Mezclamos con energía. Echamos a un molde aceitado ligeramente. Este es de 18 centímetros y colocamos una capa de galletas. A la crema de leche le he agregado media cucharadita de esencia y vainilla transparente, para que quede blanquito, pero pueden ponerle de la oscura, a gusto. Echamos sobre la capa anterior y colocamos las galletas. Preparamos la capa siguiente del mismo modo que las anteriores y echamos sobre la capa anterior. Podemos dejar al medio ambiente o refrigerar. El postre se desprende muy fácilmente. Buenos, bonitos y baratos. Gracias. 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 Gracias.